Este día el director de deportes del Ministerio de la Presidencia de la República, nuestro compañero Orlando Ponce Morazán, dio la información sobre un nuevo torneo de fútbol que se va a inaugurar en las próximas semanas. Se trata de la primera edición de la Copa Presidente. Él nos tiene más detalles. Y de 17 universidades que se van a involucrar por primera vez en una actividad deportiva de esta dimensión. Próximo 29 de mayo se va a hacer el lanzamiento, la que está alojando el evento es la UTH. Ella se va a encargar de hacer las convocatorias para cada una de las universidades. También estamos incluyendo a la Escuela General Francisco Morazán y también la Academia Nacional de Policía y otras 15 instituciones del país que rectoran la educación, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma, la UPN, etc., que van a participar en esta actividad que va a iniciar el 8 de julio y que va a terminar el 30 de agosto y que por la primera edición de la Copa Presidente se va a hacer solamente en fútbol masculino y femenino.